El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, anticipó que antes de dar a conocer los resultados de la consulta sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, serán presentados a los empresarios vinculados con la obra. Esta semana antes del resultado de la consulta voy a hablar con ellos para darles completa garantía de que no se van a cancelar sus contratos, y de que el trabajo que están haciendo lo van a seguir realizando, dijo durante la 16 México Cumbre de Negocios. Finanzas piden a Aerolíneas de Ewa Amlo seguir con construcción del Naim López Obrador dijo que de suspenderse la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, no va a haber ningún problema económico. Reiteró que en dado caso de que dar un pausa la construcción, el gobierno federal mantendrá dos compromisos, uno con las empresas ya contratadas para darles completa garantía de que no serán cancelados sus contratos del trabajo que están haciendo, y el segundo, optar la protección de inversión a través de bonos. Ya sea en el lago de Texcoco o en Santa Lucía, es lo mismo, no va a haber ningún problema, punto punto punto, además el gobierno va a respaldar a los inversionistas y a los poseedores de esos bonos, No tiene que haber, ningún problema y vamos a proceder a que decide libremente la gente. Niegar riesgo de crisis si se cancela el Naim en Texcoco el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, negó que una eventual cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Naim, generaría una crisis económica en el país como la de 1994, punto en un video difundido en su cuenta de Facebook, López Obrador rechazó que haya desequilibrio financiero o intranquilidad de inversionistas si se desecha la opción de seguir con la construcción en Texcoco. Esto, luego de una pertencia de Citibank Amex. No hay nada que temer, dijo al convocar a participar con libertad, en la consulta de este jueves 25 de octubre para definir el rumbo de la IME. Para meter miedo se habla de que pueden haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación, nada de eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas, agregó AMLO en su red social. Cabe mencionar que del 25 al 28 de octubre se llevará a cabo la consulta ciudadana que definirá si continúa o no la edificación de la IME. ¡Gracias!